Hola Aquarium Buenas tardes Buenas noches o buenos días dependiendo de donde me estéis viendo Espero que estéis todos, todos muy bien Esperando estos cambios tan importantes que llegan Y llegar van a llegar Unos más lentos, otros más rápidos Pero llegar van a llegar Ser bienvenidos todos a mi canal Y a los que llegáis por primera vez Os invito a que os suscribáis a él Le deis a la campanita Dejéis un like Y un comentario A vosotros no os cuesta nada Pero Al canal le ayuda a subir Y así podré Poner muchos más vídeos Recordaros que esto es una tirada general Que a unos acuarios os puede ocurrir Y a otros no Simplemente si queréis algo más personal Solo tenéis que mandarme un whatsapp Y con muchísimo gusto os atenderé Hola acuario Espero que estéis todos muy bien Y ya falta muy poquito para el nuevo año Con nuevas energías Con nuevos cambios Que van a ocurrir Vamos a ver con qué energía vais a vibrar este mes Acuario 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 El radio El cambio repentino Dentro de vosotros Por esta era de acuario Precisamente Va a ser un antes y un después Un despertar Increíble Que vais a tener Va a ser como Que de repente Os ilumináis Hay un foco de luz En vuestro Dante en medio Que quizá ni sepáis por qué Pero ahí va a estar Vuestro despertar Y a partir de ese momento Solo vais a ver Desde el corazón Vais a sentir Desde el corazón Y vais a comprender Las cosas Desde el corazón Desde dentro No desde fuera Vais a cambiar De conceptos De ideas Que teníais Y de ver Las cosas Desde el corazón Y vais a comprender Muchísimas 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 cosas Que hasta ahora No entendíais O no comprendíais Estabais medio Escuchando Medio despertando Pero No terminabais De completar De comprenderlas De sentirlas Es como Que se quedaban ahí En la distancia En el oído Pero de repente Se os va a abrir Todo Es como Si se os abriera Al cielo Vamos a ver Que diosa Os va a acompañar Este mes Acuario La diosa Afrodite El amor Ese despertar Que vais a tener Va a tener que ver Con la vibración Del amor Con la energía Del amor Y vais a estar Rodeados Y rodeadas De muchísimo amor Todo este tiempo Que os va a ir guiando Por el camino correcto Hacia lo que vosotros Queréis Hacia lo que vosotros Deseáis Y os va a estar Como aconsejando Apoyando A que toméis El camino correcto A que no os equivoquéis Y todo Va a ser Desde el amor Lo que no sea Desde el amor Nos va a valer Nos tiene que valer Tanto interior Como exterior Que sea Desde el amor Tanto las personas Que os rodeen Los amigos Los conocidos La familia Va a tener que ser Desde el amor Y ahí vais A estar Super aboyados Vamos a ver De diferente forma De diferente forma Es un cambio Total Con mucho Muchísimo Con la era de acuario Vienen grandes cambios Acuario Vamos a ver Que nos cuentan Para acuario De las partes Actuario Mira Hablando del amor Lleváis tiempo Lleváis tiempo Dándole vuelta A lo que realmente Aunque hayáis cambiado Hace poco Pero A lo que realmente Tenéis No os termina De complementar No os termina De haceros felices Y Y estáis ahí Dudando Sigo No sigo Lo dejo Os cuesta mucho Tomar ese tipo De decisiones Referente a una relación Porque es como que Interiormente Os sintierais Fracasado Fracasada Y no hay por qué Sentirse fracasado Cuando una relación Acaba Acaba Es decir Lo que no hay que darse Hay que darse Y acabar Si algo No te hace feliz Hay que Dejarlo atrás A esa vida Hemos venido A ser felices No lo olvidéis Hemos venido A ser felices Y cuando nosotros Estamos atascados Ahí en una relación Por miedo Por inseguridad Al final Somos nosotros Los que nos estamos Creando ese malestar Por no ser capaces De tomar decisiones Y os digo Al final Rompéis Esta relación Que tenéis Pero Que os digo Para algo mejor Para algo mejor Porque os viene Un amor Nuevo Totalmente Nuevo O sea No lo conocéis Lo vais a conocer Y no tardando mucho Que va a ser Amor Yo diría Que hasta ahora No habéis conocido El amor De verdad Habéis conocido Una pareja Una convivencia Y me dejo llevar O Pero no el amor El amor De verdad Lo vais a conocer Ahora Va a ser Un amor De complicidad De ir los dos En la misma dirección Respetándoos Vuestros momentos Como yo digo Pues de soledad Que a veces Tenemos que tener A veces es bueno Mira que me voy A la habitación A meditar Por ejemplo ¿No? Respetando Todo eso Por parte del uno Por parte del otro Y siempre Haciendo proyectos juntos Por eso os digo Yendo en la misma dirección No Que cada uno Vaya por los churros Y el otro Por las curras No, no En una misma dirección Con proyectos de futuro Muy, muy positivos Y os garantizo Que aquí Es donde vais A conocer El amor De hecho Que vais a tener A la diosa Jocevita Que os va a estar Aconsejando Diciendo ¿Eh? O sea que No os preocupéis Que Es lo que hay Vamos a ver Acuario Acuario Aquí ya ¿Verdad? Es que Vienen cantidad De cambios Es increíble A ver Estáis proyectando Un cambio De casa Y un cambio De lugar Es como Que donde vivís No estáis Tremendamente Tremendamente Felices Os gusta Donde estáis Pero No os termina De llenar Quizá Estéis viviendo En un sitio Donde hay poco Bullicio Y A vosotros Os gusta un poco El bullicio Moveros Entre la gente No demasiado Pero Tampoco Ir de Un sitio Totalmente Zen Y Entonces Os movéis A un sitio Donde haya No sé Si estaréis Viviendo En el campo O al lado Del mar Hay en plan Solitarios Pero Como que Ha llegado Vuestra etapa Ya Ha llegado Vuestra etapa Ya ha llegado Ese cambio El ciclo De pensar Si ya Aquí me he recargado Muy bien Las pilas Pero necesito Un sitio Donde Pues haya más gente Moviéndose Y Os vais a cambiar A ese nuevo sitio Que va a ser Un éxito Si dándoos Mucha pena De donde os vais Pero es que Lo que vais Es a buscar La felicidad Y Ahí En ese nuevo sitio Donde os vayáis Es donde vais a conocer Esa nueva persona Es que Viene Todo el cambio En conjunto El cambio Del amor Con el cambio Del hogar Para vivir En un sitio Más Armonioso Con vosotros Porque si puede haber Un sitio Armonioso Por ejemplo Que es el campo Que es una maravilla ¿No? Rodeada De árboles De plantas Pero claro Vivir como Hermitaño O de verdad Es algo Que lo viveras Tú desde dentro O si no Es complicado Es complicado El decir Yo necesito Ver personas Saber que No soy La única persona Que existe En el mundo Y necesito Moverme Con la energía De otras personas Y eso es lo que Vais a lograr En este cambio Os vienen Muchos cambios Acuario Muchos Muchos Cambios En tu cuerpo Positivo Vamos a ver Que más nos cuentan Para Acuario Acuario Bueno Os veo aquí Como Añalando Personas Del pasado Familiares Que ya no están aquí Y Quizá Esta época Es una época Que hace Rememorar Todo Ese tipo De Pues de recuerdos Y a veces De ponernos Tristes Pero No veo A ver Como que sufráis Si que añoréis A ciertas personas Y Y os tenga Bueno Pues algún momento Dado Que esto No triste Pero bueno Ahí añoran Económicamente Te hablan Bien De dinero Hay dinero De sorpresa Y Cuando te Venga Y cuando te venga Ese dinero De sorpresa Hay un regalo Que vas a hacer A una mujer Que consideras Que en su momento Se portó Muy bien Con vosotros Y Le vais a hacer Un regalo De ese dinero Porque Como que lo creéis Justo Y os hubiera gustado Hace tiempo hacerlo Siempre pensabais Que si os tocaba La lotería Os tocaba algo Ayudaríais Esta persona Y de hecho Lo vais a hacer Reunión con amigos Amigos Que hace tiempo Que no veis Hay un viaje Hay un viaje Que harás Perdón Que harás A un sitio Que ya has vivido Ya has vivido Y tiene ese encuentro Con amigos Y amigas De donde tú has vivido Un encuentro Muy bonito Muy bien Va a ser Un viaje corto Pues puedan ser De dos Eclesías Que Volvemos a Ahora mismo Os traerá Muchos recuerdos Mucho Movimiento De energía Siempre digo Que mientras sean Recuerdos positivos Es muy bueno Porque traemos Cosas positivas A nuestra vida Pero recuerdos Negativos Es mejor Dejadlos ahí Con una pared Bien puesta Y eso ya No se vuelve a repetir Hay que traer El pasado Positivo No el pasado No el pasado Negativo Porque es lo que Traemos Otra vez A nuestra vida Eso es lo que Tenemos Que aprender Ese es El cambio Ese es lo que Nos ayuda Al cambio No olvidemos Que somos Co-creadores Co-creadores De nuestra vida De nuestra existencia Y Trayendo Las cosas negativas Que ya hemos pasado Es volver A traerlo Aquí A esta existencia Entonces Es mejor Dejarla Poner un muro Un muro Traer los recuerdos Bonitos Y si no tienes Recuerdos bonitos Te los creas Te los inventas Te los creas Es lo mejor Que puedes hacer Vamos a ver Aquario ¿Qué más nos cuentan Para vosotros? Aquario Aquario Ofertas nuevas De trabajo Que te las vas a pensar Si Cogerlas o no Vas a estar ahí Pensando Meditando mucho Porque Por un lado Es muy cómodo Lo que tienes Y yo te diría Que Que tú Estás trabajando Desde casa O algo así Con internet Y Aunque trabajes Para una empresa Pero hay propuestas Nuevas Con muchísimo éxito Donde Hay mejor economía Y Te digo Lo vas a estar Un tiempo pensando Porque te van a dar Ese tiempo Vas a ver Si lo coges O no lo coges Pero al final Cogerás Ese nuevo trabajo Porque Económicamente Te va a hacer Muchísimo mejor Ayudarnos A vivir mejor Y Porque no es más complicado Que lo que Ay perdón Es que estoy Constipada No es más complicado Que el trabajo Que realmente Estás realizando Ahora Es Muy parecido A lo que realmente Estás realizando Además Es un trabajo Que te gusta Cuando tú lo realizas Te gusta Y Va a ser Positivo Para ti O sea que es En lo que tienes Que pensar En si realmente Esto te va a llenar O no te va a llenar O sea Coge esa oferta Porque va a ser Muy buena Y para los que No os tenéis trabajo Os vienen también Ofertas de trabajo Así que Moveros Y ofertas de trabajo Buenas Positivas Y os digo Sobre todo Para los que trabajáis Por internet Para los que trabajáis Aunque sea Por una empresa O vosotros Como empresarios Es muy positivo Y si lo hacéis Como empresarios Algo ampliaréis Dentro Del proyecto Que estoy realizando Vais a tener Mucho éxito Es un año De muchos cambios Que os están preparando Para el próximo año Que va a ser Otra forma De vivir Otra forma De sentir Y otra forma De tocar Como yo digo Tocar sin tocar Bueno Corazones Os deseo Una feliz noche buena Un feliz año nuevo Lo mejor Lo mejor de todo Un abrazo Y nos vemos Un abrazo Gracias.